hola hola bienvenidos a mi canal las recetas de anita hoy les traigo una rica receta de unos picos espero les guste y los invito a ver el paso a paso vamos con los ingredientes vamos a hacer tres pasos aquí tenemos seis tazas de harina todo uso todo propósito harina de trigo tenemos dos huevos una barrita de mantequilla tres cuartos taza de azúcar ven una taza de leche y dos cucharadas de levadura seca instantánea que ese es el primer paso el segundo paso es vamos a ocupar una taza de queso seco rallado vamos a ocupar una taza de azúcar media cucharada de canela un cuarto cucharadita de nuez moscada y media cucharada de pimienta gorda dulce ok ya les he enseñado en la pimienta gorda dulce que es la gruesa la grande no es pimienta de para cocinar no es pimienta dulce del que se hace té bueno eso es lo que vamos a ocupar en el segundo paso en el tercer paso vamos a ocupar una taza de agua y media taza de azúcar que vamos a hacer un amíbar ok bueno esto yo lo no lo voy a hacer ahora lo no lo voy a amasar así sino que lo voy a hacer en la máquina de hacer pan ok mis amores bueno mis amores miren aquí tengo yo la la máquina de hacer pan voy a agregar la taza de leche la levadura el azúcar y vamos a revolverlo bien ok aquí voy a agregar los dos huevos la leche tiene que estar tibia acuérdate estamos trabajando con levadura vamos a mover bien a hoy voy a integrar la barrita de mantequilla mantequilla sin sal se me estaba pidiendo por un por un pelito por un pelito vamos a revolver bien esto porque cuando le metemos la espátula esta la como le digo la para licuar esto para batirlo no licuarlo batirlo no se integra bien vamos a integrarlo bien para agregarle la harina bien mire está bien integradita ahora aquí si yo le voy a poner ya la la cosita para vamos para ir integrando la harina vamos a subirla y vamos a hacerla que vaya trabajando no sé qué está pasando mire mire aquí está la masa nada más que yo la sentimos como un poquito muy dura y le eché media taza más de leche tibia ok mis amores y tienen que dejarla que se integre bien yo voy a sacar esto y le voy a dar una amasadita porque no confío en estas máquinas yo ok aquí la tengo aquí afuera pero como yo les digo yo no confío en esas máquinas yo le voy a dar una amasadita de unos 5 minutos más de unos 5 minutos más la tuve en la máquina 8 minutos pero yo le voy a dar una amasadita así con el sabor a nuestras manitas así miren así es que no hay como hacer las cosas con su manita pero yo dije ay me duelen mucho los brazos voy a hacerlo en la máquina y no mis amores y hay otro pan que tengo que hacerles también que ese sí por fuerza tiene que hacerse en estas máquinas porque lleva trabajo de aquí dependiendo los picos que ustedes quieran sacar mis amores ok vamos a ver ve vamos a partirlo por la mitad depende el tamaño del pico que quieran hacer vamos a hacerle una bolita si quieren pueden pesarlo pueden hacerlo de 50 gramos o de 100 yo solo simplemente les estoy enseñando como como hacerla esta me quedo un poquito más grande pero fácil es todo lo que tienen que hacer creo que esta también me va a quedar un poquito grande no tienen que apretarlos y no que así ven bueno así lo voy a ir haciendo todo y después les voy a enseñar el otro procedimiento me salieron ahí 14 pero miren el tamaño de ese dependiendo como ustedes lo quieren hacer si es para negocio acuérdense tienen que pesarlo porque si no olvídense de 50 gramos o de 100 gramos dependiendo a como lo van a dar ya saben que tienen que mirar lo que van a gastar en ello y que no se les vaya a olvidar también si miran que la masa está un poquito dura agréguele media taza de leche tibia ok aquí está vamos a hacer esto lo voy a hacer aquí voy a echarle aquí la nuez moscada la pimienta gorda la canela la azúcar vamos a mover esto traía pelotitas la azúcar y esto es lo que va a llevar en medio ves no están viendo no están viendo lo que estoy haciendo ves echamos el otro azúcar y listo ya esta es la segunda parte la primera parte es la masa la segunda parte es el relleno y la tercera parte es el amíbar que ese lo vamos a tener poner en agua en el agua en la estufa a que herva el agua le echamos la azúcar y listo vamos a dejar que herva y que se que se integre un poquito el azúcar para mojar nuestras nuestros picos ok mis amores déjenme limpiar un poquito aquí y regreso con esto vamos a hacerlas al principio no la vamos a dejar reposar o sea solo van a reposar al tiempo que vamos a estar haciéndolas donde las vamos a dejar reposar por media hora va a ser ya cuando vamos cuando ya terminemos la dejamos reposar media hora y a los cuando falten 15 minutos para el reposo vamos a prender la estufa a calentarla a 350 grados de 25 a 30 minutos ok miren yo la sello con un poquito de agua ven entonces esta me la traigo aquí ven y esta otra me la traigo aquí ok miren así quedan poniendo la cazoleja siempre hay que taparlo para que no se le ponga cascarita encima estiramos estiramos damos vuelta estiramos si no tienen un rodillo de esto busquense una botella de cerveza una botella que sea lisa ok aquí está aquí está echamos el relleno remojo remojamos remojamos ven ahora esta la traemos aquí ven cerramos ahí para que no se nos vaya a salir echamos un poquito aquí y la traemos aquí ok miren ahí está ahí está nuestro piquito vamos a la otra vamos a la otra vamos vamos ahí está ok bueno ya vamos a reposar por media hora y después va para el horno bueno mis amores hoy vamos con la tercera parte ya tengo los los cachitos en el horno vamos a echar el agua y el azúcar vamos a revolverlo bien vamos a echarle un la cáscara de naranja para que agarre ese sabor y lo seguimos moviendo para que todo esto se integre y lo dejamos hervir pasaron 25 minutos hoy el amíbar que hicimos aquí se lo vamos a pasar aquí para que esté ella queden brillositas brillositas ok tienen que estar calientes sacaditas del horno para que le echen el amíbar y el amíbar también tiene que estar caliente ok mis amores ven miren que bonitas quedan miren que chulas quedan brillositas 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 miren que les parece ok bueno no me vayan a decir que no hay trabajo que en Honduras no se consigue trabajo si nosotros nos ponemos a hacer esto les aseguro que cualquiera les compra para un pedacito de pan para desayunar en la mañana o para comérselo en la tarde o cualquier hora mis amores porque a mí me encanta el pan así que no me vengan con que no hay que si no tengo que si esto que si lo otro porque ustedes pueden conseguir para unas 3 libras de harina y ponerse a hacer esto es facilito así que no no hay pretexto mis amores porque aquí esta su servidora les está enseñando para que ustedes sepan defender como la mucha una muchacha que me llamó que me dijo de que no tenía trabajo y que con las la receta de las semitas gracias a Dios y me agradecía a mí también por esa receta porque ahora de eso vive ella ok y eso es en Belice ok mis amores así nos quedó nuestros picos yo espero les guste se suscriban a mi canal me regalen un dedito arriba compartan mis videos que con eso me ayudan mucho miren mis videos también para que me para que me apoyen para que este canal pueda crecer y yo pueda seguir enseñándoles las bueno enseñándoles recetas que que yo sé que a ustedes les van a servir porque yo lo que yo no quiero es que ustedes anden en la calle comprando si lo pueden hacer en su casa y va a ser un pan casero una comida casera no tienen por qué andar en la calle miren perdón miren que rico quedan miren miren esto miren esto con un cafecito con una coca colita con un juguito de naranja con lo que ustedes se lo quieran comer mis amores ok bueno hasta el próximo video chau